muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más aquí al canal soy gamer machine y hoy estamos de nuevo en gta vida real en la vida de un mafioso y vamos a tunear este vehículo el cual ha ganado lo que viene siendo la encuesta que hice en instagram así que como ustedes habéis votado que tunear a este vehículo va a ser el tuneado en el vídeo de hoy así que vamos para adentro y comenzamos con la tuneación señores vamos a tunearlo a tope con la copa vamos a poner de los colores de la banda antes de nada vamos a repararlo y bueno le vamos a poner el motor al tope eso es ¡Gracias! 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 Y bueno, ya estaría aquí nuestro vehículo listo. Aquí estáis viendo ya el vehículo nuevo. Lo estáis viendo que está... Bueno, está un poquito sucio, pero bueno, ahora lo llevaremos al lavado de coche. Bueno, papa, ¿qué te parece a ti el coche? ¿Qué te parece? Díselo a los suscriptores, que voten y le den un like al vídeo. Ha quedado guapos guapos, ¿eh? Y el que me entere que no se suscriba, le damos plomos. Plomos para todos, ¿eh? Mira, ni ventanillas ni pollas. ¡Adiós! Bueno, gente, vamos a empezar con el capítulo de hoy, así que espero que lo apoyéis con un gran like, y comenzamos con el vídeo. ¡Alice! ¡Vámonos! Ahí está, esta es la parte que yo no veo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te gusta el comienzo del vídeo! ¿Te ha gustado? ¿Te ha tenido que gustar? Está todo guapos ahí. El coche submarino. ¡Que me estoy ahogando, esquemaos! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísimo, tú. Madre mía, el coche. Acaba de salir del taller. Mira cómo lo he dejado. ¡Ay, papa! ¿Cómo lo has dejado? ¡Que es diferente! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a tirar. Esto lo pago yo con el dinero en la droga, ¿sí? ¡Madre mía! Espérate, espérate, que tengo un coche aquí. Un coche rata de estos. ¡Baja! Venga, el coche es mío. ¡Dios! ¡Papa, que te has hecho un mortal pa'lante! ¿Qué has hecho? No importa, no importa. No importa, no importa. Estoy bien. Esa es sangre de rata que la he llevado en el bolsillo. Estoy tranqui. ¡Madre mía! ¡Qué burrazo has pegado más grande, por dios! ¡Ay, mira! Se le han cambiado los vinilos. Así me gusta más, la verdad. Con los vinilos negros. Así está más guapo. Vamos pa' la base. Vete... Dime. Vete a... A ver dónde está el... Aquí está el americano, ¿no? No, este no es. ¿Este hombre quién es? No, este no es. ¿Quién es? A ver, ¿tú quién eres? Identificate. Vengo a traer mi chatarra. Eh, caballero. ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! Que este hombre viene a traer mi chatarra. Vengo a vender la chatarra. Sí, sí, sí. Esto es la chatarrería, caballero. A ver. El motor lo tiene nuevo. Tenemos que... Tendríamos que mirar. Prueba, prueba. Sí, sí. Vamos a probarlo. Vamos a... Madre mía. Esto no vale ni para el arrastre. Yes, y cash. Abreme y tú. Vamos a ver, niño. Rápido. ¿Para qué? ¿Cuánto me das por ello? Sí. Pues un segundillo. Tengo que hablar con el niño que le voy a dar una hostia que no se calla ni a palo. Espérate. Niño. ¿Queréis guardar...? ¿Queréis guardar eso que eso no son sopletes? Guarda eso, niña, que te está viendo este hombre. Guarda eso. Vamos a ver, niño. Vente para acá, que tú te estás iniciando en el negocio de la chatarra. Vente para acá. Sí, yo no soy la chatarra. ¿Cuánto le das a este hombre por este coche? ¿Tú cuánto crees que pesa este coche? Este coche de aquí. Esto pesará... Faltándole los cristales. Y tú doy... Por esto le doy yo... Miluricos. Pues... Caballero. ¿Me escucha? Sí, sí. La estoy escuchando. Es que lo veo bastante serio. Mire usted, pase por aquí por la oficina que le voy a decir... Le voy a decir cuánto le sale. Eso me dicen a mí mucho, que soy muy serio. Vengase usted por aquí, que le voy a quitar toda la seriedad que usted tiene. ¿Quiere que le cuente un chiste? Venga, vale. Pues mira, el chiste es que esta es mi oficina. ¿A qué es chistoso? Esta es mi oficina. Es el chiste más grande que vas a escuchar tú en la historia de la humanidad. Pues es muy bonita la oficina. Está muy bien. Eso es. Hay sitios para sentarse y todo. Y limpias. Y limpias. Además, caballero, mire. Le decimos, le damos mil por esa chatarra que usted nos ha traído. Y demasiado, que le estamos haciendo el favor de quitarle la chatarra de los hartos. Eso mismo. Bueno, vale. Vale. Aceptaré mil. Bueno, mira, este hombre ha salido. Se le iba a vender por 500, pero vamos, si me dan mil, pues mejor. Bueno, mira, pues vamos a ser más generosos contigo. Dale dos mil. Duki. Dos mil. Perfecto. Ve que para acá. A la joder. Venga. Eso, para que te vayas contento. Que buena gente, de verdad. Para que luego digas que los malos son malos. Eso, para que vayas trayendo más chatarra aquí a lo que es la chatarrería. Son distintas. Mira, le van a pegar. Esos son los que nos atacaron. Esos son los que nos atacaron, loco. Nos está apuntando, eh. Veniros para acá, para el ayuntamiento, gente. ¿Tú tienes arma, gorila? Tengo. Tengo granata y tengo pistola. Espérate. Vamos a hablar con esta gente. Vámonos. Vamos a hablar. Que tengo que preguntarle por qué han entrado antes a la casa. muy buena. Muy buena, muy buena, caballero. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Yo soy el señor Armando Jaleo. Y este es mi guardaespada. El señor gorila. Me gustaría hablar con ustedes. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿De qué quieren hablar? Me gustaría hablar con ustedes y me gustaría saber. Espera, que ahí vienen mis socios. Hombre socio mío también Dejenlo tranquilo Me gustaría Me gustaría saber Por qué ustedes han entrado A mi propiedad Disparando La chatarrería La chatarrería ¿Qué problema tenéis con la chatarra ustedes? Gorillas ¿Esta gente han atacado nuestra cosquera? ¿Sí o no? Más que nada porque Yo al de la cresta lo reconozco Vale, pero es que yo no me acuerdo de nada Y no sabes por el camino voy Sí, 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 es cierto Más que nada porque he muerto Sí, sí, es cierto Lleva usted toda la razón Pero nosotros sí nos acordamos de todo Así que le voy a hacer una advertencia Si vuelven a pasar por allí Buscando problemas los tendrán ¿Está claro? O estamos haciendo fotos que ponen con vuestra cara Miren a mi compañero Sí, pero no para que ustedes ataquen la chatarrería O está haciendo mi compañero ¿Qué está pasando allí? Para quedarnos con las caras de ustedes ¿Vale? Habla más tarde señor Dame la foto Sí, sí, ya te la he hecho No te preocupes Ya te la he hecho Aquí no vamos a matar a nadie Nos salimos ahí afuera como dos hombres Nos salimos ahí afuera como dos hombres Claro, claro Tú eres bastante hombre Porque yo lo soy ¿Eres bastante hombre? Pues bueno, como sea Pues me da que sí, macho Venga, vamos Salpa afuera si tienes algún problema Ven Antonio, prepárate, ¿eh? Venga a salir Antonio, coge posición, ¿eh? Moe, yo no tengo balas, ¿eh? Entonces uno de espalda es impenetrable ¿Sabes lo que te digo, no? Yo sí que tengo... Epa, ¿dónde estáis? Llegando Venga, estamos aquí afuera en la calle Yo disparo desde lejos, ¿eh? Con el francotirador Venga, vente ya para acá Venid para acá, venid para acá Alguien se los está cargando a puñetazos Vamos a matar, vamos a matar A ver el hombre, ¿quién es? Aquí Venid para acá ya, gente Venid ya para acá Robadle a todos Robadle a todos Y explotenle el coche Ahora gorilas, cuando nos levantemos Lárguense y exploten el coche Lárguense y exploten el coche Madre mía, ¿no, compañero? Yo tengo granada, yo tengo granada Yo me descargo de eso ¿Cómo estamos? Muy buena, esto me ha gustado, esto me ha gustado Estoy muerto, pero me ha gustado Policía, pede Quieto, la guardia, la guardia, la guardia Lanza una granada, Antonio, te la pira Lanza una granada Sí, sí, lánzala Ahí está, ahí está Venga, venga Estoy yo aquí, cuidado, cabrón Madre mía, ahora te muero No, no te muero yo por robarla Bien, ponio, muy buena, muy buena Que buena, tío Te la ha marcado, tío Que buena, tío Ha matado a todos Tengo aquí a esta gente liándola, tío ¿Dónde? Aquí, aquí cerca Donde la tienda de ropa de aquí cerca del chino Este donde compramos ayer Que estaba Lapu, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí Sí Aquí, pídate lo que te Están disparando, están disparando Están disparando Súbete, súbete Te están cargando a alguien, creo, ¿eh? Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta A ver si vemos a él Venir, ¿sabes de dónde yo estoy? ¿De dónde estás tú? La casa que se ven Mira, mira, mira Están en guerra, están en guerra Están secuestrando a alguien Hola, buenas, señores Estos son los de antes ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los gilipollas Párate, Héctor Ahí, muy bien Yo soy agente, pero soy MS Sí, sí, sí No se preocupe, todo bien Héctor ¿Todo bien, señores? ¿Todo bien, señores? Héctor, ¿qué pasa, hombre? Estos son los de comería, ¿no? Ya, encantado ¿Están por ahí el papa? Ah, no, el papa ahora mismo no está Pero yo soy el jefe de la mafia del papa, ¿vale? Yo soy el jefe de los yullanos Y este es mi mano derecha Yo estuve hablando, creo, con este hombre Con Rodolfo, ¿no? Sí, creo que sí Gente, veniros para acá Aquí, donde la iglesia de... De dónde está la casa del sepano Es que eso... Mira, me... Aquí no hablan Vale, vale Coged los coches y nos vamos Si queréis a otro lado Sí, sí, sí Vale, vale Que mejor que no hablemos aquí, tío Otra casa Otra casa Más que comprar esta buena ¿Dónde estás tú? Vamos... Vamos a la... ¿Cómo se llama? Los striptease Ayuntamiento Ayuntamiento, pues... Te voy a decir dónde vamos ¿Dónde vamos? Vamos al striptease, ¿no? Vamos al striptease Vete para allá, Antonio Yo os lo he dicho Que os estabais metiendo con la gente equivocada Os lo he dicho yo ¿A qué eso dices? A los de la chaqueta os lo digo A los de la chaqueta esa de raya tan fea Sí Os creáis enemigos que no podéis enfrentar ¿A qué striptease vais, tío? Oye, ¿y el papa qué? El ferro, el papa montón Quiero dejar claro una cosa Quiero dejar claro una cosa Quiero dejar claro una cosa Mira Aquí el jefe soy yo Armando Jaleo Señor Armando Jaleo soy yo Yo soy el jefe de mi mafia Vale ¿Vale? Y quiero que eso os quede claro Si alguno de los míos hace algo mal Ustedes venís, habláis conmigo Y yo mismo le corto la cabeza Eso es así de fácil A ver Después de mí está el papa Que claro, pues es mi papa Y yo lo respeto Pero él meredó a mí el negocio Y soy yo ahora el que lo lleva Aún así en el papa está operativo Con los nuestros lo mismo Si os toca alguno de los nuestros Los cojones Eso es Ya sabéis Ahí está Nos avisáis a nosotros sin fuera Nos reuniríamos tú y yo ¿Vale? Y ya hablaríamos las cosas ¿Vale? Pero nunca hagamos un fuego ¿Vale? Un fuego cruzado Porque puede haber algún malentendido Alguna vez Por las causas de este planeta Que muchas veces Pega unos tirones El planeta que no son normales Y no vaya a ir A la justicia por vuestra mano Porque puede ser un error ¿Vale? Vale, vale Bueno, dicho esto Yo quiero deciros Que tenéis todo nuestro apoyo ¿Vale? En el tema de lo que es la droga Nosotros nos encargamos también De la venta de la droga ¿Vale? Está bien Bueno, yo lo que quiero que sepáis Que nosotros estamos En total alianza ¿Vale? A partir del día de hoy Y cosas que os parecen a vosotros Nos afectan a nosotros Choca ahí Choca ahí Eso es Eso es Vámonos Ahí Vamos ahí Así que cosa que os afecta a vosotros Nos afecta a nosotros ¡Guerra de Navos! Vale, nuestra zona Nuestra zona es la mansión de Michael ¿Vale? Que no estamos situados allí Vale Y necesitáis algo Pásaros por allí Y estaremos lo más seguros Casi siempre por allí Vale Nuestra zona viene siendo Lo que es la satarrería Y toda esta parte de aquí ¿Vale? ¿Quieto ahí? Sí, ya, ya ¿Quieto ahí? Pues ya está, gente Bueno, nos vemos Aquí está ya todo hablado Cualquier cosa Nos pegáis un toque Y nos vamos volando Venga, socio Pues bueno, gente Nosotros vamos a ir dejando ya Este capítulo por aquí La verdad Espero que os haya gustado mucho No olvidéis de apoyarlo Con un gran like Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el próximo vídeo